Continuamos en CDRAS y lo hacemos ahora en modo, vamos a decir, revolución industrial, porque durante todas las épocas las revoluciones industriales han ido cambiando y generando cosas y sobre todo generando dudas y también generando riqueza para muchos. Entonces ahora estamos en una revolución industrial que pasa por la electromovilidad, por el reciclaje, por todo esto nuevo, estos temas nuevos que en los últimos años nos vienen acompañando y que ahora nos damos cuenta de que realmente no queríamos creerlo, pero nos damos cuenta que, por ejemplo, las compañías de seguros quieren aprovechar ese input del reciclaje para ganar más dinero. Porque, para que nos entendamos, nos quieren sustituir, por ejemplo, a lo mejor, un parabrisas usado en nuestro vehículo, en vez de ponernos uno nuevo, cuando tenemos un siniestro, pues nos ponen uno usado. Y la ley, pues los está semi-amparando. Don Felipe Viso, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Antonio, y a todos tus oyentes. Bueno, Felipe, vaya lío que tenemos encima, porque al final el reciclaje o barra desguace nos va o nos puede originar problemas. Sí, esto ha sido un gran gol desde nuestro punto de vista, que le han metido a la gente en Europa, a la directiva, a través del CEO de Frank Somerville, que es responsable de Allianz para Europa, y han hecho un informe donde hablan de reciclaje de piezas ecológicas, marcas blancas, etcétera, etcétera, con el fin de que ellos, las compañías de seguros, puedan abaratar sus reparaciones. Es decir, la barbaridad es tan grande que lo que han conseguido vender es que si nos dan un golpe y tenemos una defensa, una puerta o una óptica y nuestro coche sufre daño en esa pieza, la compañía pueda llegar a estar autorizada a poner una pieza reciclada. Es decir, no con la misma garantía que tiene de origen, sino con mucha menos garantía. Como tú bien comentabas, además, el tema de los parabrisas. A nosotros nos parece una barbaridad. Y todo vendiendo el tema ecológico, Antonio. Claro, bueno, vamos a ver. Tenemos que distinguir entre desguace, ¿vale? Parabrisas de desguace, porque parabrisas recuperados no hay, y, por ejemplo, un alternador o otra pieza mecánica del coche de desguace o recuperada en una factoría, que también pasa. Entonces, yo, digamos, de una pieza recuperada en una factoría, que por eso se llama recuperada, pues me lo puedo creer. Ahora una pieza de desguace, una defensa de desguace que va a nuestro taller allí a cogerla, pues yo, la verdad, por ejemplo, una defensa ha perdido toda su elasticidad, por así decirlo. Es tal cual. Y no hay más interpretación. Es más, tenemos que irnos a los canales de distribución desde los oficiales y, como mucho, a las marcas blancas. Si un servicio oficial, que ya lo vienen haciendo, tú tienes un problema con una caja de cambios, ellos te pueden vender una caja de cambios reciclada. Es decir, el servicio oficial recoge cajas estropeadas y ellos en origen las reparan y dan la misma garantía que una pieza nueva a estrenar. Vale, te lo compro. La barbaridad que han conseguido ahora mismo las compañías de seguros, sobre todo estos señores de Allianz, es que nos pretendan meter piezas, como bien dices tú, desde un desguace. Es decir, aquí lo único que se pretende es economía de costes de las compañías de seguros a costa de nuestro patrimonio. Es una auténtica barbaridad. ¿Y esto qué pasa? No hay manera de... Bueno, sí, hay manera de ir al juzgado y todo lo demás, pero esta ley no hay manera de que le pongan, por ejemplo, freno o coto en Europa, como otras que están allí que no se mueven tampoco, hay que decirlo. Bueno, no es una ley, es una directiva europea que lo que pretende es introducir una forma de trabajo en el mundo asegurador y en la recuperación de las piezas que, en teoría, se vende el tema ecológico, que hoy en día se le hincha la boca a los políticos de algo que nos está costando Europa una fortuna. No voy a entrar en el mundo de emoción, pero creo que todos los que tenemos un mínimo de inquietud sabemos que nuestra ecología nos está hundiendo directamente. Pero sobre el tema que nos está ocupando, pues es un problema tan grave como que se pretenda, Antonio, y esto no puede ser que se nos ponga un parabrisas que no tiene la garantía de origen. No puede ser porque mi patrimonio, y habrá que pelearlo con cada caso ante la justicia, pedir el resartimiento que yo tengo de mi patrimonio. Es decir, una cosa es que se puede hacer una directiva y otra cosa es, si yo tenía una pieza nueva, ¿por qué tengo que tener una que tiene menos valor? Entonces, demostrar caso a caso, y habrá que hacerlo así, y pelearlo y defenderlo, que no me están dando la misma garantía ni la misma pieza. Es decir, yo pierdo mi patrimonio. Y lo que no se puede permitir, bajo ningún concepto, por mucha directiva que haya, es la pérdida de mi patrimonio. A mí me tienen que dejarlo, por lo menos igual que lo tenía antes. Claro, ahora que hablas de eso, de que no se puede permitir, justamente estos pasados días salía una sentencia de unos juzgados de Vigo, que creo que es una sentencia vuestra, de una indemnización que querían despachar al perjudicado con mil y algo euros, y al final habéis conseguido casi diez mil. Cuéntanos un poco esto. Sí, bueno, este es el ejemplo claro, y además has acertado, donde la compañía de seguros, porque la gente que nos está escuchando, Antonio, tiene que saberlo, le vino el perito de su propia compañía cuando le habían dado un golpazo. Y su propia compañía le decía al del taller que tenía que hacerlo con unas determinadas piezas, es decir, desguaces y marcas blancas, porque si no le declaraban el coche siniestro total. Es decir, quien te tiene que defender es quien primero te viene amenazando. Amenaza con la pérdida total del vehículo, con la falta de información, porque no le dice que hay un convenio entre compañías de seguros, Alex, no se dice, lo que se dice, Antonio, el famoso convenio. Efectivamente, que tanto daño está haciendo a tres factores. Primero, a nosotros, los ciudadanos de a pie, que no nos informan y nos quitan nuestro patrimonio. Segundo, a todos los talleres, porque los talleres cada vez que hay un vehículo que se va a un desguace, es una pérdida de trabajo. Y tercero, a la calidad de las reparaciones, porque con esto las compañías de seguros están consiguiendo que sean reparaciones donde nuestro vehículo, el día de mañana, no va a tener el valor que tendría que tener. Entonces, volviendo sobre esta sentencia, lo que le pasó a este cliente, bien asesorado por nosotros, porque ya nos conocía, cuando le dicen en el taller, mira, la compañía pretende esto, búscate la vida, nos contrató, se hizo lo que se tenía que hacer, que era hacer una valoración real de los daños, en lo cual el perito contrario tampoco lo discutió. Bueno, el perito contrario, que es el propio perito de nuestro cliente, que fue al juzgado, que fue al juzgado a defender los intereses de la compañía contraria. Que esto es lo más grave que puede haber, Antonio. Es decir, la compañía contraria, la culpable... Nuestro propio perito va de testigo, por así decirlo, de la compañía contraria. Tal cual. Esto es el día a día de compensación. El mundo al revés. El mundo al revés. Y el problema es que la gente me dice, no, pero si mi compañía me dice, yo digo, por favor, lo que te diga tu compañía, tiene que pasarse en el pilar básico de cualquier información, la veracidad. Si yo no te cuento que tengo un convenio donde yo no recobro lo que te voy a pagar de la reparación, yo tengo un interés en que la peritación no sea acorde al daño que te han ocasionado. Y esto es la base de esta sentencia. A este cliente se le pusieron las piezas originales, sin más, no hay más. Es las piezas originales. El taller, evidentemente, que ya no estaba en ese taller, que era cómplice de la compañía, porque no le informó al cliente. Se tuvo que ir a otro taller. Se reparó. Y hoy en día nuestro cliente anda con su coche como tenía que haber sido. Y además, no más, tuvo un vehículo de sustitución, porque es caro. ¿Quién le privó de estar con el bien? La compañía de seguros. ¿Quién no le puso el dinero? La compañía de seguros. Entonces, tiene las piezas como las tenía y anduvo con un vehículo de sustitución porque no podía ser de otra forma. Bueno, y viendo todo esto, Felipe, ¿qué recomendación hacéis de recompensar durante esto? Por ejemplo, si yo tengo un siniestro, llevo el coche a mi taller, que encima casi siempre es mi taller de confianza, y me encuentro que a lo mejor el señor del taller me sopla, oye, que tengo que ir a Desguaces Manolito a buscar el parabrisas que te voy a poner. ¿Qué haces de eso? Bueno, pues Antonio, la gente, tenemos que cambiar nuestra forma de ser en España y aprender a defender y pelear por las cosas. Entonces, lo primero, asesorarse con profesionales. Profesionales dedicados a esto. A mí cada vez que me viene un cliente y me dice que tiene un abogado en la familia, yo ya tiemblo. Yo digo, ya la armamos. Ese señor no tenía que ser abogado, se tenía que ser magistrado del Supremo, porque si sabe de todo, estamos apañados. Entonces, que se vaya a empresas como compensator especializados, que saben de lo que están hablando y saben lo que hay que hacer, para ponerte los medios y defenderte. Y que muchas veces los costes van a ser asumidos por tu propia compañía, porque hay dentro de nuestra compañía una cobertura para coger abogado de libre designación. Y si no te lo cubre todo, te lo va a cubrir casi todo, pero tú has podido defender tus derechos. Y la gente tiene que cambiar y entender que lo que no están haciendo es defender su patrimonio. Porque si mi coche le ponen piezas, como estamos hablando ahora, de desguace, recuperadas, la traviesa no la sustituyen, sino simplemente se enderece, mañana mi coche, por cualquier golpecito, se va a arrugar por todos lados. Y esto está pasando demasiadas veces. Además, hay otra connotación, Antonio, que no hemos comentado, que es que las compañías de seguros luego te van a decir que es que no tienes derecho a una indemnización por lesiones porque el golpe fue leve. Y esta barbaridad está pasando uno de cada diez accidentes. Claro. Y encima hay otro tema, y ya con esto terminamos este capítulo, que después yo vuelvo a tener otro siniestro y me tienen que valorar el coche y me dicen ah, esto está más reparado, esto no... Y el valor también baja, ¿no? O sea, lamentablemente. Sí, sí, bueno, tenemos un caso muy simpático de un pobre chico joven que tiene un BMW, un Serie 3, le dan un fuerte golpe y entonces la compañía de seguros le deprecia el valor del mercado, según ellos, porque a todo esto no ni siquiera coincide con el valor real del mercado, sino según las tablas Gamban, y entonces le deprecian porque el vehículo había sido reparado en las ópticas, la letra y todo, con piezas de marca blanca. Esto es brutal, brutal, Antonio. Y esto ha pasado y esto es un hecho real. Bueno, y son piezas que ellos mismos han puesto, han autorizado y han pagado esas piezas de... Bueno, pues nos quedamos con esto y nos quedamos sobre todo pensando en la seguridad, ¿no? Porque a mí lo que me preocupa, sobre todo esto, es porque si es un fallo eléctrico que da, pues no pasa nada, pero cuando es seguridad y sobre todo los parabrisas, ¿no? Que con todos esos sistemas de cámaras y sistemas hadas, ¿no? De ayudas al conductor que llevan ahora mismo todos los parabrisas, pues es lo que me preocupa, que no funcione correctamente y que tengamos un percance. Después, ¿quién es el responsable de eso? Pues sí, Antonio, y además, como hemos comentado alguna vez contigo, ya ha habido un caso hace dos años de un futbolista que se le reventó la llanta y lo primero que hicieron fue lincharlo porque decían que era un exceso de velocidad. Cuando esa llanta había sido peritada por su compañía de seguros, mandada a reparar, ¿vale? Y el futbolista lo único que hizo fue subirse a un coche y a 110, que luego se demostró que no había exceso de velocidad, la llanta reventó. ¿Y quién lo hizo? La compañía de seguros. ¿Y contra quién fueron? Contra el taller. Porque el taller es cómplice de hacer reparaciones que no tiene que hacer y tiene que poner los pies en algún sitio. Es decir, hasta aquí hemos llegado. Plantarse. Tiene que plantarse. Y la recomendación, si no, servicios oficiales. Entonces, yo creo que será lo mejor. Bueno, hay grandes profesionales, que han sido además casi todos, han trabajado en el servicio oficial, que también nos pueden dar garantía, pero lo que tenemos que tener es un taller de confianza y de un gran profesional. Me da igual que sea. Que nos cuente. Un servicio oficial o no. No, efectivamente. Lo importante es que nos cuente. Si nos ponen nuevo o nos mandan a buscar a Desguaz Hermanolo el parabrisas. Totalmente de acuerdo. Pues don Felipe Viso, un placer como siempre y seguiremos hablando de más cosas porque el año está arrancando fuerte. Un abrazo. Sí, como siempre, igualmente. Un saludo a todos. ¡Gracias!